Señor presidente de la Comunidad de Madrid, excelentísimo señor ministro, presidente de la Asamblea, señora alcaldesa, diputados, portavoces de los grupos políticos de la Asamblea, miembros de la Mesa de la Asamblea, autoridades civiles, militares, señor fiscal general del Tribunal de la Comunidad de Madrid, decano de los jueces de Madrid, expresidentes de la Asamblea, autoridades... Señoras y señores, me ha correspondido a mí el honor y la responsabilidad de agradecer en nombre de todos los hoy galardonados y en el mío propio las medallas y las distinciones que el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos ha concedido. El presidente, en sus palabras, hará referencia a que estas condecoraciones han sido concedidas por haber contribuido al bienestar de los madrileños y al desarrollo de nuestra región. Y tengo que reconocer que, en el caso de todos los que hoy me acompañan en esta entrega de medallas y galardones, esto es una verdad como un templo. El presidente glosará los indiscutibles méritos de las personas y de las instituciones que hoy han sido distinguidas. Con mis palabras, quiero unirme también al homenaje que la Comunidad de Madrid les tributa hoy. Y quiero agradecerles a todos ellos su trabajo, su talento y sus actividades científicas, deportivas, educativas, artísticas, caritativas, médicas o gastronómicas, que sin duda han contribuido a nuestro bienestar y a hacer de Madrid una comunidad más justa, más culta y más agradable de vivir en ella. Ellos, además de hacernos la vida más agradable, nos dan motivos para estar orgullosos de ser, como ellos, madrileños. Todos ellos reciben estos galardones porque cada uno en lo suyo se han esforzado por hacer las cosas bien, por hacerlas muy bien, en la educación, en la ciencia, en la medicina, en la música, en la danza, en el deporte o en la pastelería. Todos los condecorados han destacado por su entrega lo que Eugenio Dors llamaba la obra bien hecha. Por eso, además de haber ayudado a que Madrid sea mejor, constituyen un magnífico ejemplo para todos y, sobre todo, un magnífico ejemplo para los más jóvenes. A todos nos gustaría felicitarles muy sinceramente por las distinciones que hoy han recibido y por sus ejemplares trayectorias. Y por mi parte, señoras y señores, tengo que agradecer de todo corazón esta medalla de oro que la Comunidad de Madrid me ha concedido. Pero, sobre todo, quisiera aprovechar esta ocasión para mostrar, una vez más, mi agradecimiento más profundo a todos los madrileños. Tres veces me eligieron para ser su presidenta y, al darme su confianza, me hicieron el más grande honor que se le puede otorgar a un político. Y siempre les estaré infinitamente agradecida. Ya sé que no todos los madrileños me votaron en esas elecciones, pero muchos, una mayoría, sí lo hicieron. En los nueve años en que he tenido el honor, la suerte y la responsabilidad de ser la presidenta de los madrileños, no he cesado de sentir el cariño y el apoyo de esa mayoría. Y, al mismo tiempo, también he escuchado las críticas de los que no estaban de acuerdo conmigo. Pero a esos críticos también quiero darles hoy las gracias. A mí me gusta navegar con viento contrario. Y los disconformes conmigo, con sus críticas, con sus opiniones, también me han ayudado a trabajar por todos. Porque ese ha sido el objetivo de todas mis actuaciones al frente de la comunidad. Trabajar para que Madrid sea una región cada vez más libre y más abierta. Para que los madrileños tengan cada vez más oportunidades de prosperar. Y para que la prosperidad que entre todos hemos creado llegue a todos y, en primer lugar, a los más desfavorecidos. A eso me dediqué en cuerpo y alma a los nueve años que he estado en esta casa. Claro que me hubiera gustado que los resultados hubieran sido mejores. Y, claro que sé que algunas cosas no las debía hacer y otras que no hice, si debiera haberlos hecho. Pero lo que sí sé es que en ningún momento me olvidé del compromiso que tenía con los madrileños de trabajar por todos ellos. Y siempre procuré hacer lo mejor para todos. Querido presidente, miembros del Gobierno, señoras y señores. Al recibir esta medalla de oro de la Comunidad de Madrid, solamente puedo tener palabras de gratitud para el Gobierno por habermela concedido. Quiero creer que esta medalla simboliza el reconocimiento de los madrileños por la buena voluntad que puse en mis años como presidenta. Y, si siempre les estaré agradecida por haberme dado la confianza para llevarme a la presidencia, ahora también les estaré agradecida por esta distinción que me recordará toda mi vida los lazos que me unen a los ciudadanos de Madrid. A todos, pues, muchísimas gracias.